Empezamos por cortar las berenjenas en láminas de medio centímetro aproximadamente. Hacemos lo mismo con el calabacín, al que le habremos pelado ligeramente la piel. Lavamos bien el tomate y lo cortamos en rodajas, igual que el calabacín y la berenjena. Por último, cortamos también la mozarella. Una vez que tenemos todos los ingredientes cortados, ponemos una fuente de horno y los vamos colocando de manera alterna. Por ejemplo, calabacín, luego ponemos una rodaja de berenjena, una de tomate, una de mozarella y así hasta cubrir toda la fuente. Una vez que lo tenemos todo colocado, que veis como queda de bonito y de vistoso, le echamos un poco de sal al gusto. Un chorro de aceite de oliva, no demasiado, por todas las rodajitas que tenemos, con cuidadito. Y para terminar, vamos a ponerle un poco de tomillo. También podéis poner albaca y orégano también. Vamos a ponerle orégano y lo tenemos listos para meterlo en el horno. El horno lo tendremos precalentado a 200 grados centígrados. Mirad, han pasado 30 minutos justos y tenemos nuestro pastel de verduras totalmente terminado, con una pinta excelente. No olvidéis de suscribiros a mi canal para comer siempre de manera diferente, sana y barata. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.